No hay un arma mejor, siempre será el amor El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quiera tropeciar Vienen a la mente las cosas que hemos hecho, cosas muy interesantes, muy buenas Pero también las cosas que dejamos de hacer O sea que es como que nos pasamos la cuenta cuánto más podíamos haber hecho Yo sin ser artista, simplemente siendo pedagogo Pero a través de la música y las artes logré una estabilidad emocional en niños, adolescentes y jóvenes Enseñé a los niños a aprender lo que ellos querían hacer para estabilizarse emocionalmente Y esto me hizo convertir ya no solamente en el maestro que daba matemática o español Sino en aquel que contribuía a lograr los sueños de aquellos niños que querían verse encima de un escenario Y padres que querían ver a sus hijos encima de un escenario Ese sentimiento cubano, ese sentimiento por nuestra música, por defender nuestros valores Eso no me faltó nunca y es lo que estoy tratando de llevar Incluso te digo con todo el desenfado del mundo Porque ahora estoy conversando con los propios muchachos, los viejos y los nuevos Que a veces nos reunimos a conversar Digo mira, logramos darle a Cien Fuegos la agrupación más importante del país casi en un siglo No sé por qué, Ismaelillo en los 80 era la agrupación más importante que tenía el país En lo que artistas infantos juveniles había, ¿no? Creo que cuando tuvimos la posibilidad incluso de hacer un mano a mano con el Grupo Menudo en República Dominicana O sea que hemos quemado etapas muy bonitas que hoy las vemos y eso nos hace sentir que hemos contribuido en algo Y eso es lo más importante O sea, ser agradecido es algo que es muy importante, ¿no? Y yo soy una persona así Si estás agradecido, no te cuesta ser solidario Y de hecho lo son contigo, ¿no? Entonces creo que he tenido muchas personas que me han ayudado a lo largo de todo mi trabajo No solamente en la parte de esta cultura, sino también en educación Porque lo que me considero es un educador Yo creo que ser solidario es una opción maravillosa Y que las relaciones interpersonales están dadas por el dar y recibir Hay que darlo todo, aunque demos poco, pero darlo todo Soy Cien Fuegos No hay un arma mejor, siempre será el amor El amor, no hay paso que se dé sin amor A no ser que quieras tropezar No hay un arma mejor, siempre será el amor No hay un arma mejor, siempre será el amor No hay un arma mejor, siempre será el amor No hay un arma mejor, siempre será el amor Gracias.